Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer una vez más, los lloros de la caverna y la crítica hacia Pep Guardiola por cambiar a Haaland en el segundo tiempo del partido de Manchester City contra el Leipzig de cuartos de final de la Champions League. Según la caverna, pues Pep lo hizo a propósito para que récord de Messi se mantuviera vigente como el jugador que más goles ha marcado en un partido de la Champions League en total 5. Pues bien, hoy Pep Guardiola acaba de confirmar el bombazo revelando a un medio británico el verdadero motivo del cambio de Haaland en la segunda parte del partido del Manchester City contra el Leipzig y es el siguiente. O sea, es sorprendente lo que acaba de confirmar Pep. Palabras textuales de Guardiola a ese medio. Amo a Messi, es el mejor jugador que he tenido y es el mejor jugador de la historia del fútbol. Jamás voy a tener un jugador igual que Lionel Messi. El récord de Messi es muy bonito, igual que esos 5 goles que marcó en aquel partido. Haaland es muy joven todavía y ya tendrá más oportunidades para poder batir ese récord de Lionel. Guardiola insinúa claramente en estas declaraciones que el cambio fue a propósito por amor a Messi, a quien debe querer cualquier amante del fútbol. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.